Mauricio, a ver, ¿qué fue lo que pasó con el señor alcalde de Chinacota, don Ramiro Luna, con quien tuvimos ayer el último segmento y sigue la W? En algún momento saltaron chispas y las chispas terminaron iluminando una falta de honestidad de parte del médico Ramiro Luna, a quien a esta hora le mandamos un muy especial saludo. Sí, Juan, recordemos que ayer cuando se estaba entrevistando al alcalde de Chinacota, él dijo que, pues, primero que no conocía qué era el faro del catatumbo, que tampoco recibió, pues, apoyo del ahora gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Pero, para ser más precisos, veamos lo que ocurrió ayer durante esa entrevista. Y escuchemos. Alcalde, ¿usted es del mismo partido de William Villamizar? No, señor, yo me fui por firmas, y luego me dieron el aval trece partidos políticos. Ah, ¿como William Villamizar? Sí, también, me imagino que también me dieron. Sí, claro. ¿Qué relación tiene usted con el gobernador? Pero yo soy médico, soy gironoplástico, y he trabajado toda mi vida raramente, a mí usted no me puede poner en tela de juicio, señor. ¿Qué le pasa? Ustedes siempre ofendan a los entrevistados. ¿Perdón? Ah, aquí usted me está llamando, es para hablar de un tema. Pero por supuesto, lo estoy llamando, y usted está escalificando, usted está escalificando a su contraparte, diciendo que es porque son opositores. No lo soy, no lo soy, pero a mí la comunidad me respaldó, y los partidos políticos, porque saben quién soy yo. Y por eso usted puede pasar por encima de todo el mundo. Y lo mismo a la comunidad, entonces no haga cara de burla, sea serio y sea respetuoso. No, perdóneme, alcalde, mire, yo le estoy haciendo unas preguntas. Que usted se moleste, porque usted haya tenido un apoyo similar al del gobernador William Villamizar, es otro problema. Y yo no sé cuál será entonces el inconveniente de que de repente ustedes políticamente lo terminen equiparando al gobernador Villamizar. ¿Cuál es el problema? Yo soy un bandido, o queriéndolo decir usted. Ah, William Villamizar es un bandido. No señor, usted. No, usted es el que lo acaba de decir, yo no lo he dicho. Yo lo dije. Respejete. Señor alcalde, señor alcalde, señor alcalde, yo dije que William Villamizar es un bandido. Señor alcalde, señor alcalde, yo dije que William Villamizar es un bandido. ¿Quién utilizó la expresión bandido acá? Mantenga la entrevista en el tono que debe ser. A mí no me falta respeto. Señor alcalde, Mauricio, Mauricio, mire, tengo que hacer mi corte de la hora. Sí, ya son las... Pero, ¿sabe qué? Después de este corte de la hora, diez segundos en digital, conéctese, conéctese si quiere ya. Ya mismo, en el YouTube Live. ¿Dónde es, Andrea? W Radio de Colombia en YouTube, ingresen ya. Les vamos a dar el siguiente segmento de esta grabación y les vamos a mostrar donde el alcalde como que se le fue un poquito de la memoria. Sigue la W en segundos en la radio, Peláez y de Francisco. Diez segundos, Andrea, no nos demoramos más. Diez segundos. Es que esto es así, rapidísimo. Mauricio, usted me dirá... Bueno, Paula. Señor. Qué poco he escuchado su voz. Pero estoy atenta. Yo sé. ¿Arrancamos otra vez desde el comienzo de la grabación o donde la dejamos? ¿Dónde la dejamos? ¿Dónde la dejamos? A ver si me dicen desde el máster si la podemos tomar, retomar. Listo. ¿Dónde la dejamos? Ahí la dejamos. Póndele cuidado. El tono es usted. Comencemos por ahí. Y número dos, ¿yo dije que William Villavizar era un bandido o usted? No, yo lo he dado a entender desde que comenzó la entrevista. ¿Desde que comenzó la entrevista? Cuando habló el faro del Catatumbo, que yo ni sé que sea eso. Hizo caras. Ah, no sabe. Es decir, usted es alcalde del municipio de Chinagota y no sabe que es el faro del Catatumbo. Pues sé que es una entidad que contrata con el Estado. Yo no he hecho ningún contrato con el faro del Catatumbo, señor periodista. O sea que usted no ha revisado ese contrato que se firmó interadministrativamente con el faro del Catatumbo y que también se subcontrató. Es decir, usted no sabe los recursos del municipio en dónde están en estos momentos. Porque se contrató con el faro del Catatumbo y ahora se subcontrató. ¿Eso lo sabía o no lo sabía? ¿O su antecesor no lo dijo? Claro que sí lo sé. Los que ustedes no saben, los que no saben qué es Chinagota, los que no saben cómo vivimos acá, los que no saben nada de este municipio, son ustedes. Entonces yo les invito a una cosa. En vez de estar ustedes ahí... Bueno, y ahí entonces nos hace una invitación para que vayamos a Chinagota y con mucho gusto le aceptamos la invitación, señor alcalde, pero pues yo creo que primero hay que explicar lo siguiente. Mauricio. Sí, señor. Pues nosotros revisamos y efectivamente, como usted le preguntó al principio, si conocía, si tenía algún vínculo con el gobernador William Villamizar, si lo apoyó. Él dijo que no, que él es cirujano y que fue por firmas. Pero mire, en campaña, por lo menos a la alcaldía, en la campaña que pasó de 2023, estuvo acompañado de William Villamizar en algunos eventos. Veamos esas fotografías. Mírenlo. Ahí está. Este es el apoyo que recibió el alcalde. Está ahí con Dílian Francisca. Claro, partido de la U. Partido de la U. Sí, ahí no está todavía Villamizar. Por lo menos no. No está todavía Villamizar. Pero si vemos que el candidato entonces, hoy alcalde, está mostrando el papelito en donde le da al partido de la U su respaldo, ¿no? El partido de la U, sí, señor. Ahí le da su respaldo porque él fue apoyado por el partido de la U, partido liberal, y ya le confirmó el otro grupo que fue también patrocinado, el otro partido político que apoyó al entonces candidato. Veamos la siguiente fotografía. Veamos más fotografías. Mire, ahí lo vemos al lado de Dílian Francisca Toro. La siguiente fotografía, por favor. Mire, este es un evento, Juan Pablo, donde aparece el alcalde. Esto fue después de elecciones, esto fue en noviembre. Y al lado de William Villamizar, ahí aparecen los dos en esta fotografía. Veamos otra de las fotografías porque son varias fotos. Mire, Juan Pablo, con el partido de la U, cuando estaba recibiendo ese apoyo en campaña. Ay, ¿quién está al lado del candidato del alcalde? ¿Quién está? El alcalde candidato, bueno. El alcalde candidato es el que está en toda la mitad, el que está con la bandera, la parte roja, en toda la mitad. Y si usted es a su lado izquierdo del candidato, pues está de rojo el señor William Villamizar. De rojo intenso. Sí, rojo intenso, más intenso que la bandera. Ahí está. Y detrás está el lobo de la U, que fue uno de los varios partidos que... Pero el alcalde no lo conoce. No, no lo conoce. Y cuando se le pregunta por William Villamizar, se pone bravísimo, ¿no? Ahora sí, ahora sí dice, no, yo no conozco qué es el Faro del Catatumbo. Creo que es una empresa del Estado, dice, ¿sabe quién fue el creador, el gestor del Faro del Catatumbo? Pues William Villamizar, durante su administración anterior, él fue el que creó Faro del Catatumbo, fue de público conocimiento, o si no es que el alcalde, pues parece, Juan Pablo, que no está enterado de lo que pasa en el departamento de Norte de Santander. Mauricio. Y hay más fotografías. Mauricio, ¿usted sabe por qué Chinacota es tan especial? ¿Por lo turístico? Sí, señor. Andrea, ¿usted sabe por qué razón es turístico el municipio de Chinacota, que por demás queda muy cerca de Cúcuta? Pues yo he escuchado que llegan allá a comer postres, helados, bueno, entre otras atracciones, pero realmente no se vienen. Pero Paula sí nos puede sacar de... El tema es el siguiente. No, póngale que yo no voy a involucrar a Paula en estos temas. El tema es el siguiente. Chinacota queda, digo usted, a 45 minutos de Cúcuta. ¿Cierto o falso? Sí, señor. Gracias, Paula. Eso es todo lo que usted tiene que decir al respecto. Pero tiene una delicia, una cosa maravillosa. Es como si usted de repente prendiera el aire acondicionado de Cúcuta. Ay, fresquito. Usted pasa de 35 grados, que está en Cúcuta, a 25 grados. Y va a almorzar, a comer heladito y en un ambiente, pues, mucho más aireado. Para Bogotá diríamos que es el veraneadero. Ajá. Para los cucuteños es el refrescadero. Es el refrescadero, además de la clase pudiente de Cúcuta. Me indican algunas fuentes que don William Villamizar, gobernador de Norte Santander, tiene una casa... No, una casa no, una cabaña deliciosa y maravillosa y lujosísima de varios cientos o miles de millones de pesos en Chinácota. Si el alcalde no lo conoce, pues sorprendente, señor alcalde. Creo que no somos nosotros quienes tenemos que ir al municipio sin usted recorrerlo. Es más, señor alcalde, creo que hay algunos constructores que llegan a hacer proyectos a Chinácota y no tienen que hablar con usted, sino con quien tienen que hablar es con el gobernador, con William. William, hable con William. Señor alcalde, creo que al que se le fueron las luces fue usted ayer. Porque nosotros, sin necesidad de estar allí, tenemos muchas personas que nos han contado cómo funciona el Departamento de Norte de Santander. Y por eso, tuvimos acceso a las fotos. Y por eso, cuando le preguntamos lo que preguntamos, ya sabíamos que usted en realidad estaba sacándole el cuerpo a una realidad, a una verdad que usted negó. ¿Y ahí hay unas fotografías adicionales? ¿Hay más? Continuamos, continuamos. Porque, Mauricio, yo quería preguntarle algo. Señor. ¿Qué pasó? Vamos pasando a las fotografías. Sí, eso. ¿Qué pasó? Ah, mire, ahí está. ¿De Blanco? Williamizar está a un ladito y ¿dónde está el...? A la de Semo, a la izquierda, de Curúa. Ah, Curúa. Sí, rosa. Es un curúa, ¿no? El curúa. Pero puede ser la foto. Señor. Oye, Mauricio, mientras tanto, ¿qué hemos podido indagar sobre el tema inicial por el cual nos contactamos con el alcalde del municipio de Chinacota? Y es la realidad sobre el terreno donde quieren hacer el patinódromo. Sí, señor. Se habla de un... Hay un plan de ordenamiento territorial en el cual se delimita toda la zona como está estructurada en el municipio. Y en ese sector específicamente donde está el colegio agrícola, donde está toda esta zona verde, se dice es una reserva forestal. Estamos esperando el concepto de la visita que hizo Corpo Norte al municipio. Allí se advertía de algunos riesgos. Sin embargo, pues ayer cuando escuchamos al alcalde, él dijo que no, que Corpo Norte había hecho, que ahí no quedaba ninguna reserva natural. Estamos esperando pues que nos den ese documento en el cual Corpo Norte certifique pues realmente qué es lo que está pasando con ese terreno, si es o no una reserva natural. También está al tanto de esto el Ministerio de Ambiente. Juan Pablo, el fin de semana, la ministra Susana Muhammad dijo que estaba... pues iba a estar muy pendiente del tema de esa denuncia que estaba haciendo la ciudadanía porque hay una protesta de estudiantes que no quieren que allí se construya ese patinódromo. Entonces, lo que sí se sabe, Juan Pablo, es que se asignaron un área de trabajo con la gente para que se adelanten toda la asignación. O sea, el Ministerio va a ir allá y va entonces a mirar, vamos a ver si junto al alcalde o de manera independiente, la realidad del terreno. Vamos a ver qué es el Ministerio, señor alcalde. Aquí seguiremos pendientes de esa historia y créame que el problema no tiene que ver con usted que además ha de ser un médico muy respetado en su región. No, aquí tenemos que pensar en asuntos de medio ambiente y también en cuidar la plata de los habitantes del departamento de Norte de Santander que tienen en ese faro del Catatumbo una regadera que distribuye la plata entre unos pocos. Eso lo hemos mostrado acá ya unas cuantas veces. Ojalá, alcalde, usted tenga la oportunidad de ver ese informe, aunque creo que usted ya lo conoce. Le doy la ña para rápidamente. ¿Quiénes son los encargados de construir eso? Ese patinódromo. Se llama Cabal Diseños y Construcciones SAS. La representante legal es Liliana Janet Granados. Y está junto con dos particulares que son Luis Jesús García y Mario Ramón Chacón. Ellos son los que el consorcio, la Unión Temporal, que va a adelantar esta obra.